hola qué tal amigas de call gamer les habla andrés y continuamos con la diversión si señora cargo de fifa 23 y el día de hoy han salido 12 veces la verdad bastante flojos por el por un lado está walker simerman que nos da esta carta tenemos cinco días para hacer la defensor de la ligua no de la mls me engañó un poquito el escudo tenemos elevado medio en defensa y ataque una carta 85 la verdad debe valer menos de 10 mil monedas y la queremos hacer por ahora estas son sus estadísticas su rasgo es que tiene liderazgo y ha salido desafío de la fgs 8 nos van a dar un par de jugadores prime electron que la verdad bastante regular y los requisitos son los siguientes clubes piden mínimo dos jugadores de la misma liga máximo 45 perdón jugadores especiales mínimo uno calificación global del equipo mínimo 75 y química total 23 yo lo he hecho con dos ligas liga española en la parte de abajo liga inglesa en la parte de arriba y como solamente nos permiten cinco máximo de un club perdón de una liga puse acá un jugador especial que también nos piden intransferible no importa usted lo que pongan acá desde que sea especial a menos de que aquí abajo ustedes ya tengan uno voy a los nombres de los jugadores en la portería tenemos al español fernando que me salió en un sobrecito y envío un gran saludo a todos los españoles muchachos que pasan por el videíto tenemos a folk y bueno cualquier no cualquier no y los del grupo de traeo vip y sabrán por qué cualquier no prefiero acá al ecué tengo al ecué español cabrera uruguayo y un gran saludo para todos los uruguayos tenemos a vallejo español fran garcía lerma de colombia tierra querida chicos parceritos saludos zambi lo conga maquin pablo fornals tone y froling que vendría siendo el intransferible que lo completo ahora este pablo fornals español y ms o no me gusta pero no sé si tenga de pronto otro modo todo se llenó con jugadores de la liga así que pues nada voy a dejarlo ahí igual ahorita todo eso está barato vamos a enviar la plantilla chicos y vamos a abrir ese sobre ver qué nos toca no ahí está desafío 8 de la fgs sinceramente lo subí porque no hemos fallado ninguno entonces chicos fg 8 fgs número 8 para de jugadores para el electrón y vamos a ver que tocan ese sobrecito muchachos la verdad flojoto lo joto todo este tema pero pues el viernes se viene en el nuevo momento a ver y ahí con qué va a salir y ahí está pad de jugadores prime electrum para vivir jugadores de oro y de plata 12 jugadores 6 y 6 6 especiales medio 80 o más garantizado a la cuenta de 3 2 1 pero antes no olvides que si te ha gustado te servirá este vídeo y tú me puedes apoyar con tu buen like abramos el sobrecito a ver qué puede tocar no camina por lo menos son focos español y ahí ya ahí ya un poquillo efe la cosa poquito efe en cuestión de valor digamos que por lo menos son transferibles puedo vender lo que estos de acá a ver en qué lo podemos vender de pronto podamos recuperar la inversión inicial tenemos dos elecciones que bueno davis muy bien creo que no he hecho los de canadá así que davis viene bastante bien y huye texca y pues chicos ese es el sbc de hoy el sobrecito creo que no tengo para abrir el previsualizado aquí yo creo que no han colgado nada no no nada 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 todo muy normal y está con aire por ahora esto sería todo muchachos muchísimas gracias por acompañarme en el vídeo no olvides que en la descripción del mismo te dejo todos mis links a redes sociales para que me acompañes allá también dos canales amigos como el de pollito jason y son core games que recomiendo mucho y también se puede dejar un comentario eso sería genial por ahora eso ha sido todo muchas gracias por estar acá no olvides que soy andrés de colgamer y nos veremos en una próxima ocasión chao